O sea, hace uno o dos días Vi una historia de romance magnífica De Tawawa, ¿vale? La de Andere, lo pondré por aquí, ¿vale? Y esto lo supera Pero esto tiene trampa, ¿vale? No es justo que lo compare, porque a ver Uno sigue una historia realista, ¿vale? Mundo real Aquí tienen muchas cosas, tienen poderes, básicamente Es por lo cual se puede hacer muchas más cosas Pero en serio, lo buena historia que es esto No es normal Aún no está acabada, pueden cagarla, ¿eh? Pueden cagarla porque me he quedado en el capítulo 105 ¿Vale? Pueden irse a la mierda Pueden cagarla mucho porque falta el final, final, digamos, ¿no? Pero, LOL Con lo que... ¡Qué puta maravilla! ¡Qué puta! ¡Qué bonito! ¡Qué bien escrito! ¡Qué todo! Y lo mejor es que viene de la peor puta O sea, después... Buenas historietas Me acabo de leer, ¿vale? Del capítulo 7, 0, 70 A 105 Han sido un total de 6 reacciones Me pidieron 4 Yo me he dado 2 más extra Porque queréis saber cómo terminaba esto Así vais entendiendo por cómo, cómo, cómo ¿Vale? Porque queréis saber esto, ¿vale? Porque ha sido intriga buena Todo, todo ha estado tan bien que es normal, ¿vale? Y aparte es que tenía un mal sabor de boca de la hostia, ¿vale? Porque repito, la anterior saga esta Es una de las peores basuras que he visto, ¿vale? No, 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 no Pero es muy mala, ¿vale? Es muy mala Muy mala Y lo que me jodió es que este manga es muy bueno O sea, este manga ha sido una maravilla al inicio Ha sido tal cual Pero de repente se han puesto una saga tan mierdosa Que no es normal Que ha sido la de Murin, ¿vale? Y hasta el final ha sido horrible O sea, no tengo... No quiero ni resumirlo, pero voy a resumirlo rápido, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Bueno, curan a los tíos Y se suicidan Ya está No voy a entrar en detalles Puta mierda, ¿vale? Consiguen curar la enfermedad y se suicidan ¿Por qué? Porque son imbéciles Esto es una puta mierda de arco, ¿vale? Al final el tío Cuando se muere, ¿no? Se queda como el líder de la secta Y el samurái se quedará como el otro líder de la otra secta Y se quedará con el control de los siguientes pisos Mientras el prota... Consigue descubrir la mierda esta Que me encanta como simbólicamente Supone que la maestra hubiese muerto destruyendo el invierno Pero no importa porque al final Todo fue porque el malo de la serie ¿No? El verdaderamente malo El que mata constelaciones Mató una constelación y dejó el cadáver ahí Y ese cadáver de constelación Fue lo que ocasionó el invierno eterno con los zombies No Y aparte casualmente dejó la espada Sí Así que la espada Quedó hechizada Y dejó matando la constelación eternamente ahí Y bueno, el tío consigue la espada Tiene un duelo... No le importa, ¿vale? Sí Y salva todo esto No Antes de eso ¿No? Cuando... Digamos Porque esto pasa después No le da la espada Pero Cuando salva todo ¿No? Y queda el último duelo El fantasma del prota con la tía esa ¿No? Eh... Consigue salvar el mundo Y la constelación bibliotecaria Se vuelve su fan Al punto en el cual No voy a explicar lo que hace Lo pondré de clip Si no me lo mutean Espero que no lo muteen Pero básicamente Da muchísimo grima Este tío Es un Otaku gordo virgen Con Daki Mura ¿Vale? Eh... En la constelación ¿Por qué? Porque él es... Siempre quiere estar en una novela Básicamente es un watcher ¿Vale? De Marvel Y siempre quiere estar observando cosas Y lo que más ella le desea es tener Poder dejar el 2D Para entrar en el 3D Básicamente ¿Entendéis? ¿No? Eh... Pero como él nunca puede hacerlo Por fin ha visto a alguien así Para él el prota Es eso Tal cual Para él El prota es un personaje de novela Que siempre ha querido ver en la vida real Al punto en el cual Empieza a tener cosas de él Le corta las uñas El pelo Solo para tener cosas de él Como cualquier puto friki Como que compra agua del baño de gamer ¿Vale? Eh... Sí Y aparte luego vemos lo que él quiere Él quiere que el Madagascunstaciones lo mate Para poder entrar dentro de la novela Él le se hace tan relevante Porque no tiene relevancia alguna en sí El pobre ¿Vale? Ese es el final del arco de Murin ¿No? Después de que le cuente esto Tenemos lo que he dicho antes de la espada ¿No? Vemos como el prota se encandela Con la otra espada ¿No? Y la otra espada la acepta No uso la otra espada Pero la otra espada que ha conseguido ¿No? Con lo del dragón y todo esto Le dan la habilidad de Hacer ideas O sea Es una espada que corta Sin cortar Solo sufres el daño del corte Pero en realidad no te ha cortado Sí, raro Pero no la ha usado Lo cual, hay una escena muy guapa ahí Pero no la ha usado No me vale Ha tocado la siguiente ruta ¿No? Después de que a la alquimista Le va a dar un piso en el nivel 20 Que es todo suyo ¿No? Para que tenga ahí su tiendita ¿No? Gratis Tenemos el siguiente arco Que es el de Romance No sé antes Obviamente Ver cómo fallaron ¿No? Y ha tocado hacerlo todo él Como siempre ¿No? ¿Y qué empieza? Uf, está muy guapo ¿Vale? Romance y drama ¿Qué ha pasado? Bueno, lo sabíamos ya ¿No? Si me equivoco No, pero primero Vendría a convencerlos Los convence Gracias a que Bueno, ese prota ¿No? Y Decide con quién ir Va con el sacerdote Sí Con el sacerdote Va a la misión esta ¿Por qué? Porque es aparienciamente Agraciable Aunque eso es discutible Porque no quieren Ni con la comerciante Que es una La caballero Ni la bruja Lo cual Si hubiese ido La bruja aquí Hubiera sido Incluso más interesante Por saber qué pasaba Pero bueno Da igual Ya veremos Qué pasa después De este arco En ese sentido ¿Vale? Pero bueno Eh Pausa Ok, perdón Por el corte Como decía Se lleva al sacerdote A la misión ¿No? Porque es agraciado Y se supone Que la bruja No lo es tanto Porque Conveniencia del guión Básicamente No Y bueno Llegamos Nada más llegar El sacerdote Recibe una De la Villana del arco No Y nos ponen Las mecánicas Bueno, no Mentira Recibe una hostia ¿No? Por la villana Y se los llevan A la Una mazmorra ¿No? Pero bueno Sabemos ya una cosa ¿Vale? Bueno, dos cosas Una Que este personaje Es el más hermoso Que vais a ver En vuestra Puta perra vida Dos Eh Que la historia va De que esta chica Invoca un demonio Porque su prometido Le hace neto are ¿Vale? Básicamente Sí Eh El príncipe Va a querer A la rubia Que es el sacerdote ahora ¿No? Eh Básicamente Pues eso Y cuando ella No consigue su amor El mundo se va a la mierda Esto es lo único que sabemos Ahora averiguaremos por qué ¿Vale? Pero bueno Como dije antes Recibe una hostia Y son embarados a la mazmorra Y nada más De ser embarados a la mazmorra Aparecen unos bandidos Que intentan matarlos ¿No? No Y cuando se han acabado Los coñeros fácilmente ¿No? Aparte del príncipe Aquí ya descubrimos Muchas cosas Pero muchas cosas Para empezar El que envió A los ladrones Fue el propio príncipe Sí Ahora descubrimos Cómo es el príncipe Un trozo de mierda Pero en bandidos ¿Por qué hizo esto? Porque quería acabar Con el mayordomo Porque no hay que Nadie esté con la rubia Barra sí puede salvarlo Y ser su héroe Sí Vemos lo tóxico Y trozo de mierda Que es el príncipe ¿No? Lo mejor es que se dan cuenta En el sentido Que me doy cuenta también yo No me dicen Antes de que me dé cuyo cuenta También se da cuenta el tío Pero aquí vemos Otra mecánica Vengamos a la dificultad Aquí viene La gran dificultad De esta saga Estamos en una comedia romántica Y lo que ha pasado Es que No han sido detransportados Sino que están Aparetando un rol Él es un mayordomo Y el sacerdote Es la rival de amor Técnicamente La protagonista No en la novela Si actúan Como dice el guión Llegan a asimilar Al personaje Por lo cual aquí El gran Inconveniente Es que actúen Como la novela Pues igual Sería fácil Pasarse esto Porque al fin y al cabo Tenemos que hacer que El príncipe No No se enamore De la rubia Barra el sacerdote Que es ahora Simplemente No tenemos que seguir El juego Ya no es tan fácil Por varias razones Porque Claro Es el punto principal Pero aún así Digamos que no funcionaría No lo explican No llega Hubiese gustado Que digamos Hagan el suceso De que actúan Como capullos Para que luego De repente El mundo Se vaya a la mierda Igual Que ahora vemos Que aún así Pasaría Pero por ahí No pasa eso Un poco una pena La verdad Un poco una pena Que digamos Que no estén siete días Ahí haciendo como capullos Entraros en el cuarto Para ver que pasa Y el mundo se destruye igual Sería guay Hubiese sido como un pequeño detalle Que podría haber Enriquecido mucho más el arco Pero se ha enfocado más En el romance Lo cual tampoco me quejo Pero hay que buscarle fallitas Como siempre digo No es perfecto Mucho menos Que casi no es perfecto O sea Pura broma Ahora llegaré al punto Porque joder Aquí empieza ya Todo a ser una puta pasada Porque cuando se da cuenta De que se ha asimilado Le da puto miedo Porque no podía actuar En el momento en el cual El protagonista ha actuado Como el mayordomo El mayordomo ha poseído el cuerpo Y cada vez que hablaba Asimilaba más el personaje Y él no podía Entre actuar No es hasta que El pantalón dice Puto Que se mueve Lo peor es que Él con solo dos frases Se ha asimilado un 3% Mientras Que la princesa Ha asimilado un 10% Con solo un abrazo Con el príncipe Pero aparte Tiene mucho más sentido ¿Por qué? Porque ahora veremos Mucho del sacerdote Y nos contaron Una historia del sacerdote Muy buena ¿Vale? Pero también tenemos Por qué evoluciona Él más rápido ¿Vale? Pero antes de eso Tenemos la escena Con la Mala Voy a llamar la villana Por el momento ¿Vale? Porque técnicamente Es la villana Nos gusta o no ¿Vale? Y mientras El sacerdote Se deja llevar Por estos nuevos sentimientos Dado que Él nunca ha podido Experimentarlos Por como es Tal cual El sacerdote No ha podido Experimentar Sentimientos Por como ha vivido La vida Y por eso Siempre está Por cual Ahora que La princesa La protagonista Está poseyéndole Se está dejando Poseer Por esta sensación De nuevos sentimientos Lo cual hace que sea Completamente inútil Y luego veremos que pasa ¿Vale? Es un gran fallo de prota Todo esto Así que Él se te pone por en medio ¿No? Por la princesa ¿Vale? Con la villana Esto va a hacer que la villana Actúe de diferente manera Por ver que actúa De diferente manera ¿Pero cómo sabemos esto? Ahora lo veremos después ¿Vale? Así que Al día siguiente Luego de que Los dos hablen un poco ¿No? Tanto el protagonista Como el La El sacerdote Al punto en el cual Ven que tienen que hacer Pendejadas Como ponerle sal en el café Por En el té Porque si no se enamora también De la tía Con el mayor domo ¿No? Actúa al día siguiente Como pendejos ¿No? Yeah Somos los malotes Del barrio ¿No? Muy guapo Pero Como he dicho antes No funciona Porque no avanza esto ¿No? Así que cuando empiezan a ser Un poco malotes ¿No? Aparece el príncipe Blablabla ¿No? Como queriendo hacer esto Mandando la mierda Al mayordomo Y que Él se acaba cuidando Cuidándolo El sacerdote ¿No? Obviamente No le sigue el rollo Y también lo manda un poco A tomar por culo El príncipe está Locamente enamorado Por lo cual Nada así No puede echarlo Para atrás A secas Aquí me ha recordado mucho A un anime Barra novela No novela Que le vimos Técnicamente ¿No? Videos de esto Que fue Otome Game Pero no va Karina Sino el bueno El de las dos rubias ¿No? Eh... Otome Game Secaiwa Mop El de Mop ¿Vale? El de Mop ¿No? Este Y tiene mucho parecido Hasta que pasa algo ¿Vale? Pero tiene mucho parecido Porque literalmente Es la trama ¿Vale? La trama de este Este manga ¿Vale? Aquí Muy buena Todo esto Recomendado Tengo también Reacción ¿Vale? De este Es básicamente Muy parecida a esta Al inicio Luego se ha ido A un punto Que es brutal ¿Vale? Pero como el inicio Parece mucho ¿Vale? A todo esto Si queréis ver mi reacción ¿Vale? A todo esto Os recuerdo que podéis venir En directos de Kik Link en la descripción Si en caso no llegáis Os podéis suscribir Como esta gente Está bonita aquí Muchísimas gracias Vale Dicho esto ¿Ok? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la princesa La prometida del príncipe Se mueve la mala De la novela ¿No? Por una rubia Que viene a robárselo Aunque técnicamente No se lo roba Es que es mejor ¿Vale? Y luego descubrimos ¿Por qué? Digamos El príncipe También se ha enamorado De esta Pero bueno Nos lo pican todo Es que no hay fallos Es que no hay puta De tuta Tan bien escrito Que no es normal Pero bueno Si no es tan buen escrito ¿Por qué? ¿Vale? Mientras está Actuando como malota ¿No? Y el príncipe Actúa como un pendejo Enamorado Ahora Viene El cabello plateado La villana Al cual Les invita A un paseo Obviamente El primero invita A un paseo A Al príncipe Pero luego también Dice que venga La rubia ¿No? La protagonista El este Vemos como el príncipe Está muy nervioso Porque él sabe Que Ella sabe Que él Envió A corruptos Para que entendáis El príncipe Recordad que envió A asesinos A Atacar A la rubia A prender Pero a matar al mayordomo ¿No? Para tenerla para ella sola Y todo eso ¿No? Recordemos el plan este ¿No? Así empieza esta mierda ¿Vale? Ese es el primer plan del príncipe ¿No? El primer plan es que Eso pasó en la casa de esta pava Por lo cual El príncipe Ha hecho un atentado En contra de una noble En casa de otra noble Es Está muy jodido Pero evidentemente Ella Ella sabe Que él sabe Que él sabe ¿Vale? De que esto es así Así que lo que ha hecho Es torturar A los que ha atacado Para que básicamente Digan que Solo ha sido así Porque el príncipe No puede actuar Con una Plebeya Que tenía antes una baronesa ¿O no? Nobleza por en medio ¿Vale? Así que vemos aquí Que esa chica Es capaz de llegar A límites muy bestias Para proteger al príncipe Vemos Porque Vemos un poco El amor que siente Aunque es un amor Muy extraño Porque es muy No, no sé Es muy Bestia ¿Vale? Porque más que amarlo Por como es Parece que quiere más Proteger Al estado Mucho como Como lo hace La reina ¿Vale? No, reina no La rubia de Ojos rojos del dome ¿Vale? Pero si Aquí está Muy parecido ¿Vale? Muy parecido igual Actúa más como una Sí, más que Como el amor Como algo más Así, ¿no? Al punto en el cual Enseña esto Aquí no ha habido Mucha repercusión De esta escena ¿Vale? Pero me parece bestial Porque Según lo que dice Luego el príncipe Esto pasa más veces O sea Esos cortes Que tiene en el brazo Son hechos por el príncipe A ella O eso parece Esta verdad queda un poco Falta de explicación Pero yo voy a aportar Que es eso Porque el príncipe Luego de esta escena Dice que está harto De que ella sea así Aquí te pondrá Porque el príncipe De joda más a este personaje Porque ella actúa Más por el estado Que por los sentimientos Claro Ella ama tanto al príncipe Que nada más ve El bienestar Sin pensar en Cómo le va a sentar Esa acción Al pavo Muy intensa Para que entendamos ¿No? Sí Muy intensa Para que entendamos ¿Vale? La cosa Es que Después de esto ¿No? Tienen que matar A cada uno Uno cada uno Para hacer esto ¿No? Y así tener Una complicidad Lo cual hace que Caben en caos Todos ¿No? Y tal cual Además aquí dice Que podía morir Hasta por él ¿Vale? Pero bueno Después de este suceso No Tenemos el flashback Del psicopata Del priest Para entenderlo un poco ¿No? Nos cuenta Cómo empezó La torre Cuando empezó La torre Todo era caos Anarquía puro Bestia La gente moría Por miles cada día ¿Vale? Así que se hartaron ¿No? Es más Él estaba sin sentimientos Porque su magia Era perfecta Para Ocultar Crímenes Y eso le quedó Sin sentimientos Pero un día Se reunieron todos Los cinco gremios ¿No? Y tienen las reglas De que Debemos unirnos Debemos acabar con todo Debemos limpiar todo Me encanta este panel Este panel De mi niña En una montaña De cadáveres Es hermoso ¿Por qué? O sea Están en una montaña De cadáveres Llorando ¿Vale? Explicándonos Cómo han estado Siete días Malando miles de personas Por necesidad Porque había que acabar Con la escoria Eso es básicamente Había que acabar Con todos los malos Tuvieron que purgar Purgarlos Básicamente Las cucarachas Y esto es muy hermoso Porque Esta es la primera Que nos ponen ¿Por qué? Porque ella no puede Con esto Ella viene de una guerra Recordemos su historia Ella viene de una guerra Ella tiene que hacer Otra guerra Para poder estar bien Ella sabe que Para acabar con una guerra Hay que acabar Con toda la escoria Y entonces fue Porque el caballero Dejó todo esto El caballero Simplemente Cargó con toda la mierda Él fue el único Que mató a todos A la hoja En público Y pues no quiso A saber nadie Nada de más Y los pudo enseñar Para empezar En un momento Tuvieron que erradicar Toda la mierda Y tener el control Ellos Es muy brutal Lo bien escrito De esa mierda Y es un Es medio capítulo No hay ni siquiera Un capítulo de todo eso Y está tan bien explicado Y con Qué bueno es Y lo mejor es que Dicen Que no se arrepienten Porque es lo que Tenían que hacer Porque sí Acercas Esto no es un mariconada La escoria Debe ser eliminada Pero lo mejor Es para darle un punto Ellos saben Que si el puerto Estuviese ahí Quizá hubiésemos encontrado Un mejor camino Es como Muy interesante punto El puerto Básicamente consigue Cosas imposibles Con su puto poder De mierda Pero bueno Está muy bien Me ha gustado mucho Esa mierda Y ahora viene El punto No El punto Luego de esto Se va a hablar Con la villana Y ¡Woo! Vale Aquí se empieza Aquí empieza Cuando empiece Ya la obra maestra ¿Vale? La villana cuenta Al prota De que Conciera inteligente No Por eso hizo lo que hizo De hablar De hablar con eso Así ¿Por qué? Porque ella también Es una regresada Sí Ella tiene el mismo poder Que el prota Pero Relativamente diferente Luego me explicarán Por qué Pero Ella puede volver Diez días Atrás Sí El bucle Ella está en el bucle Ella se le haga ocasión Al bucle ¿Vale? Por cual Ella está en el bucle Cuando llega El último día de esto ¿No? Ella Tiene los recuerdos Sans De Undertale ¿A qué intentamos? No ¿Pero por qué? Luego lo explicarán ¿Vale? Ella aparte sabe Que han venido Más gente Este es El décimo intento No, el décimo catorce Eso quiere decir Que han venido Más gente Pero que han perdido ¿Y me veis? Ya han venido Catorce personas Catorce Universos Catorce Mundos A intentar Salvar este Y han fracasado Pero ella Los recuerda Ella sabe Lo que son Las constelaciones Los dioses Al punto en el cual Le da un poco de asco Este pavo Porque piensa Que es alguien más Que viene a completar Una misión Y aquí Le domina La prota La prota consigue Desvelarse De la dominación ¿No? Porque Claro Ella pensaba Que le venía a matar A por su alma Obviamente El prota no hace eso ¿No? El tiene que ser Como Vale Al punto en el cual Le dice que Piensa que son como humanos Porque claro Todos los que vienen aquí Pensaban que era una misión No lo ve como humanos Como alguien real Claro Porque el prota sabe Que todo esto son Universos de verdad No son No VR Pero bueno Después de esta conversación Donde dan el plot twist De mejor de todos Que básicamente Esto ¿No? La tía dice entonces ¿Por qué haces esto? ¿Por qué has entrado A esta historia? ¿Por qué estás haciendo Esta misión? Y por tanto se pone a pensar ¿No? Porque Me lo dijo la waifu ¿No? Porque me lo dijo La pelo violeta Porque He sentido que aquí Hay un fragmento De otra espada Como la que estaba En murir ¿No? Y dice otra relación La cual es un poco Penso que es falsa Aunque se ha vuelto verdad ¿No? Que básicamente Él quiere aprender del amor Él no sabe lo que es el amor No sabe cómo sentirse el amor Y Pensaba que en una comedia En un drama romántico Él sentiría lo que es el amor Por primera vez Lo cual es muy bonito Pero no sé si es cierto Aunque Luego ha sido cierto ¿Vale? Como Él le ha pensado La opción más corta Que decirle a esta tía ¿No? La verdad Creo yo Pero luego se ha hecho realidad Pero bueno Da igual Dejemos otra parte de lado ¿No? Aunque se podía hacer Porque técnicamente Murin Ah, todo esto Bueno, de hecho La opción de Murin Ya sí Digamos que Eso se podía conseguir Lo único que es decir ¿No? Que por cuanto pelea La de Murin ¿No? La maestra de la secta Con el prota Perdón Con el fantasma del prota En su mente Digamos que El fantasma del prota Habla de que ella No pudo sentir el amor Y es una desgracia No sentir el amor Siquiera ni una clave ¿No? Digamos que eso Le ha dicho Todo esto ¿No? Así que eso que quiere Quiere Entender a esta chica Para poder entender Lo que es el amor Ella se decide Como Ah, vale Quiere entenderme Ok, pues entonces Tienes que vivir conmigo Así que a partir de ahora Seas mi mayordomo Deja la rubia Lo cuesta Cagada monumental Menos mal que lo arreglan De forma muy espectacular ¿Vale? Pero creo que es una cagada monumental ¿Vale? O sea A ver No voy a decir que es un fallo Ni un error Pero sí que es una cagada Del prota O sea Viendo como la rubia ¿Vale? El sacerdote Ah Es un esclavo de las emociones Literalmente Por primera vez que se experimenta ¿Tú crees que es normal Dejarlo solo? Y bueno Pasado que pasa ¿No? Pero bueno Sí Básicamente se queda A experimentar Pero bueno Técnicamente aquí también Ha sido esclavo de las emociones Así que tampoco es para practicarlo ¿No? Pero al cabo Él quiere experimentar Esto ¿No? Así que nada A partir de ahora Tenemos una pequeña Inuendo ¿Se puede decir? Un pequeño Conexo ¿No? Un pequeño de Explicación de vida a día ¿No? De cómo es ella ¿No? O por cómo O por qué hace lo que hace No me gusta mucho Lo que pasa aquí Pero básicamente Lo importante de esta escena ¿No? Vemos como ella Va con el príncipe Y lo cuida De forma bastante Bruta ¿No? Tirándole agua así Pero bueno De todas las acciones ¿Vale? Después de ver cómo trata el príncipe De forma algo bruda Pero como tiene que ser Como educándolo A tomas como una madre ¿Vale? De esta manera Lo importante de esta escena Es el hecho de que Le pide al prota Que intente Enamorarla El prota entonces Usa las cartas trampa Que le dio el El dios ¿No? Pero lo que hace Es romperlas El prota es El prota es Completamente sincero Y abierto Con la chica ¿Vale? Porque quiere experimentar Él no va a hacer trampas Él quiere experimentar De verdad Aquí cuando muestro Que de verdad Quiere sentir lo que es amor Por lo cual Puede ser que la trampa Para intentar Engatusarla Pero no Entonces tenemos esta escena ¿No? En la cual la chica Le coge la mano Y dice que huele bien Y aquí es cuando El prota se enamora De ella Y tiene el tapo De enamoramiento Tonto ¿No? Se pone hasta en el En el césped Es decir Me cago en la puta Me he enamorado Mierda Vale Y habla con el fantasma Y todo Me cago en la puta Me he enamorado Es una buena escena ¿No? Por ejemplo Se ha enamorado aquí Cuando la chica La chica me encanta Como le pide Que él intente enamorarla Pero al final Él acaba enamorado De ella Básicamente La encandila Y claro Aquí podemos ver La historia sería una mierda ¡No! Porque no es ninguna mierda Es una historia magnífica ¿Vale? Porque el tío se enamora de ella ¿Vale? Pero se da cuenta De la mierda De la simbólicis Aquí también se da cuenta De que De alguna forma El mayordomo En la historia original También estaba enamorado de ella Por lo cual Si se enamora de ella Se está siguiendo aún el guión Por lo cual No puede enamorarse de ella Lo cual genera una duda No Pero mejor aquí No Es que La tía Lo está manipulando La villana Lo está manipulando Diciendo Hazme todo lo que quieras ¿No? ¿Qué quieres hacer ahora? Quiero tomarte la mano Y ella lo hace Se acerca a él No Pero entonces Cuando dice que ¿Cómo decirlo? Cuando la simbiosis Digamos El mayordomo original Le controla la mente ¿Vale? En esta escena Hay un momento En el cual Le pide algo Le pide que le llame maestra ¿Vale? Le está pidiendo A esa chica Que rompa La conexión Que tiene Con la rubia El prota Por un momento Lo piensa Porque le ha prometido Que si además Le llama maestra ¿No? Rompiendo eso Podrá hacer lo que quiera Es muy sincero Dice Coño Me mato luego Y ya está Yo tengo aquí Yo tengo aquí Yo tengo el poder absoluto ¿No? Pero Otra vez Remorcando el hecho De que Él jamás Coge la vía fácil Recordando todas Sus experiencias ¿Vale? Tanto la primera La más importante El hecho de que Él se mató Más de 4.000 veces ¿Cómo ayudó A la ¿Cómo ayudó A la alquimista? ¿Cómo hizo El final bueno Para el rey demonio? Y el murin Él No se va a rendir Por un Por esto ¿Vale? No No se va a dejar Sucumbir Porque No está siendo Él Él quiere sentir Que es amor Esto no es amor Esto es Deseo Así que la rechaza ¿Vale? Con una ser muy hermosa Si te doy mi corazón Tú también tienes Que darme tu corazón No puedo darte Mi amor Si yo me quedo sin Básicamente No soy pendejo No soy un puto Simp de mierda ¿Vale? Porque eso no es amor Básicamente Quiero enamorarte Para que así pueda Experimentar lo que es el amor Básicamente le dice ¿No? Pero entonces la chica Lleva a La historia principal ¿No? O porque está el bucle Muy bien Pues resulta No Que aquí está la espada ¿Qué pasó? El día Justo cuando inicia el bucle ¿No? El día de la hostia El día anterior a ese La pava esta Cuando vio que la Puñetera rubia de mierda Le estaba robando A su A su wife A su juzbando ¿No? O sea Apuñaló con una espada La cual te daba un deseo Al apuñalarte Y ha decidido que su amor Sea eterno Si Esta es la viana Porque literalmente Ella es la culpable De que esté en un bucle Pero ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué están? Ah bueno No he explicado esto Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Eh Se me ha ido a explicarlo Eh Al final de Moorin Vale Ok No se El protagonista Pregunta al bibliotecario ¿Por qué Hay un final bueno? No Le explica por qué No hay un final No todos los libros acaban bien No todas las historias acaban bien Pero tú me decías que Eh Tenía que acabar de una forma bonita No podía matar a la sectaria Y acabar ¿No? Y es porque El 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 La constelación ¿No? Como dicho antes La espada negra Del prota La que causa dolor ¿No? Acabó con la constelación ¿No? El malo Pues se ve que Estos historias ¿Vale? Tienen una constelación fallida Aquí ha muerto una constelación Porque hay un fallo en la Matrix Al no haber un dios En este mundo Es por lo cual Ellos pueden modificarlo Porque es culpa de que El malo de la historia ¿No? El mata constelaciones El mata dioses Haya ido a este mundo Y haya jodido esto Porque al no haber constelación Esto ha generado que Ella La villana Se da una constelación Ahora Al matarse con la espada esta Por eso está en un bucle Pero no puede encontrar su poder Sí ¿Se entiende? ¿No? Un poco Porque cuando Ella se dio cuenta Se mató Y ella está en un bucle eterno Durante 14 veces Ya ha repetido el bucle Solo 14 veces Que se hablen con Rika O con su bar O con el prota No No Y bueno El problema es que Ella se apuñaló en el corazón ¿No? Para hacer el deseo realidad De que su amor sea eterno Por el príncipe ¿No? Por lo cual Ella no puede dar en su corazón Porque no tiene Entonces ¿Qué pasa ahora? Al Estar jodidos Pues bueno ¡Oh! Eh... Le da igual Y aparte le pica algo muy interesante ¿Por qué la chica siempre está cansada? Aquí la chica parece que está enfermita o cansada ¿Por qué? Porque cada día No Desde estos 30 días Ella tiene que pelear Con el La constelación demonio De su pasión De su amor De su esto Por el príncipe Y en el día 10 No puede Porque se rompe el cielo Y básicamente Todos mueren A secas No hay más ¿Vale? Es bastante simple Solo tiene 10 días Porque básicamente No puede La acumulación del amor Del deseo Acaba con todo ¿No? Sí Así que ¿Qué aparece el plan? Muy simple Enamorarla Si todo esto fue causado Porque ella estaba enamorada Del príncipe Solo tiene que Enamorarse de él Lo cual es una pendejada Y técnicamente No tiene nada que ver con esto Porque lo que pasa No tiene nada que ver O sea Digamos que el amor Es algo sencillamente extra Porque Ya veréis por qué ¿Vale? Así que se van de cita ¿No? Tienen Eh Eh Una escena muy bonita ¿No? Donde me gusta Porque la chica piensa ¿No? Que al decirle esto Él la va a rechazar Él no se va a enamorar de ella Cuando descubra que No puede hacer nada Pero Él le dice que De verdad cree que Se ha enamorado de ella Porque es como él Él es alguien que va a hacer todo Por el bien común ¿No? Así que nada Entonces Aquí viene la gran plot twist Primero ¿Qué pasa cuando llegas al 100% De análisis? No De fusión con el prota Pues el sacerdote Se transformó En el personaje Al punto en el cual No Llega aquí A por el mayordomo Y cuando Él Mira No con su habilidad No vea al sacerdote Sino Ve Silvia Evanail Hace ese más rato Por su pregunta ¿Vale? Sí Y viene la tienda de análisis Literalmente Dejas de existir Porque Tú El personaje original Te ha comido Así que Pero te has jodido No Pero bueno Ya veréis por qué Él no se deja enchantar ¿No? En ningún momento Y cuando Tiene un lato a solas Él no se va Es más Eh Él Ataca Diciéndole que Va a estar igualmente Pero ya le pica la realidad ¿Vale? Una realidad muy jodida Su poder y el suyo No son iguales ¿Vale? Ella cuando se acaba Repite los últimos 10 días Está en un bucle Él regresa en el tiempo No es lo mismo ¿Vale? No es Lo Mismo Son dos líneas paredes Que no pueden cruzarse Y toda la confesión Que le dio Tan hermosa No va a funcionar Porque No se puede convertir En realidad Porque Si ella Muere a los 10 días ¿No? Ella no va a recordar Eh Perdón Eh Él no puede repetirlo Si él regresa en el tiempo Ella no va a recordarlo ¿Vale? Si él se mata ahora Ella no va a recordar eso Porque ella tiene que hacer un bucle ¿Vale? Tendría que matarla Para que se reinicie el bucle Pero si la mata La misión se pierde Y él muere Lo cual da que tampoco sirva ¿Me explico? No se puede estar así Así que ¿Qué pasa? Bueno Pues primero dice que tranquila No Y confíe en él Y bueno Eh Me sentí una cena muy bonita En la cual se mira Se mira la cara Y se han Creo que suprimido Empiezo No Eh Dios me es un imbécil ¿No? Pues bueno Empiezan sus citas No Y se mira a sí mismo en el espejo Para ver que sigue siendo él Y esto va a ser La más impugnante de toda la misión ¿Vale? Él se mira en el espejo Para ver que sigue siendo él mismo Porque vio como El sacerdote Dejó de ser él mismo No Y aquí se puede cursar Como ya se le va pensando así Es más Le dice al fantasma Que si llega al 99% Que haga cualquier cosa Para pararlo Ya veremos por qué Lo cual no funciona Pero bueno Todo esto es un plan ¿No? Como que él sabe que Al contrario de 100% Pierde ¿No? Aquí nos cuentan Se va la cita con ella Está con su amante ¿No? Pim pam pum Pim pam pam Le puso aquí Le puso allá Tiene una cita ¿No? Y luego de esto Se van Eh A la cita Sí No Hace una cita No Mientras él hace todo Le dice que se tome tranquilo Está en un bucle Sencillamente disfrutémoslo Salgamos a pasear Tengamos una cita Tengamos un Aquí ¿No? Y cuando tienen el día 10 ¿No? Vemos lo que pasa Literalmente El cielo se rompe Y vemos Fantasmas de sangre gigantes De la pava esta Y entonces el tío Le pone su plan ¿Cómo pueden estar los dos A la misma vez? Él los mata a la vez Con su poder mágico Va a petarles el cerebro A los dos a la vez Lo cual va a ocasionar Que ella entre en el bucle Pero que él también Active su poder De regresar en el tiempo Así los dos van a recordar Lo que ha pasado Ya pero hay una Sí Sí Hay una diferencia de tiempo Ya Pues ¿Qué pasa en realidad? Pues que Vuelve menos tras un día Sí Entonces el prota Se Eh Los mata Pero cuando los mata Él solo vuelve 24 horas más antes En el tiempo Mientras que ella viaja 10 días antes en el tiempo Pero ella Recuerda lo que ha pasado Y el prota también Sencillamente Ella puede viajar 9 días ¿No? Con esto Entonces ¿Qué hacen después? Pues se matan más veces Hasta que empiece El día Número 1 Bueno Esa es muy bonita Muy preciosa Donde se van matando Una y una Y una Y una vez Mientras ella Está tranquilamente esperando ¿No? De hecho esperar 39 días Ahí está Pero cada vez Claro Lo que pasa es que No Entendéis Ella tiene un ciclo de 10 días Y él tiene uno de no Cada vez que él Se matan ¿Vale? Ella tiene que regresar 10 días O sea No A ver Si está en el día 10 10 días Si está en el día 9 9 días Si está en el día 8 días ¿Vale? Mientras que él tiene que ir 24 horas ¿Vale? Él es un poco más lento Por lo cual Ella tiene que regresar 6 días 7 días 8 días 5 días ¿Vale? Así Hasta que viene al día 1 Lo mejor de esto No Es que Cuando llegan al primer día No El arderón está como What the fuck Mica He perdido algo No Porque recordemos lo que acaba de pasar ¿Vale? Tenemos que entender algo muy coherente Ella es consciente de los bucles Lo que acaba de pasar Todo lo que acaba de pasar Ella también Y vos también Pero los demás no Han vuelto atrás en el tiempo Con los dos conscientes De la vuelta atrás en el tiempo Pero son los únicos conscientes De la vuelta atrás en el tiempo Tampoco supongo que Tampoco sean conscientes Literalmente de lo que están viendo ahora O sea Imaginaos Esto con lo que acaba de ver esta historia Porque va a ser muy bueno Y a su vez no Porque no sé que ha pasado ahora al final Ese es el problema ¿Vale? Ha pasado algo al final muy bestia Que no sé que va a hacer ¿Vale? Porque ahora comentaré lo que pasa al final Porque no sé cómo van a Cómo van a explicar lo que va a pasar Por eso te digo que Aunque al final ¿Vale? Pero bueno Ahora que están en el día 1 Pueden estar 10 días De pareja A secas Y se pasan 10 días Se van a otra ciudad Pasan ahí Mientras le dice Oye rubio Me voy a tomar por culo ¿Qué tal con mi pareja? Y tiene una cena muy hermosa Donde explican todo lo que pasa aquí ¿Vale? Pero lo mejor es que aquí pone ¿Cómo decirlo? Aquí la chica Es muy sincera ¿Vale? Le dice que jamás la traicione ¿Vale? Es más Si me haces daño Te mataré Eso es lo más importante ¿Vale? La más importante de esto Si me haces daño Te mataré Si no fuese por eso La tía estaría muy jodida Es más El plan no funcionaría Si no fuese por eso Pero no la traería por eso ¿Vale? Le dice ¿Vale? ¿Vale? Y aquí viene esto ¿No? Él dice Si me traicionas Quiero que me mates Si me traicionas Quiero que me mates Una y otra Y otra Y otra vez Al punto en el cual Pierdas tus poderes Pierdas toda la mierda Para no poder hacer nada Para salvarme Y que confieses Si tienes algún secreto Ahí confiesa Que literalmente Podría revivirla Que lo que hizo esto Podría tranquilamente Revivirla cuando quiera Y tener un harem de ellas La ha matado siete veces ¿No? Con la mierda esta del beso ¿No? La ha matado ocho veces O nueve ¿No? Por lo cual Puede hacerse Cada muerte Es una resurrección ¿No? Recordemos Podría hacer eso Pero entonces Dice que tranquilamente Que si le traiciona Que también quita la habilidad Y él realmente todo Si alguna vez le traiciona Él hará todo eso Pero él nada más Le pide una cosa Ten confianza en mí Así que se pasan diez días Donde yo creo que follan Aunque está muy ambiguo Pero voy a decir que sí Porque bueno Digamos que Ambiguo o no Esto Yo me imagino A la gente viendo esto Tiene que ser la polla O sea Porque Pienso en un segundo ¿Vale? El prota No Se ha ido con la villana De fin O sea Apareció en el mundo de golpe Se ha borreado con la mala Y se ha ido a tomar por culo La gente Tiene que estar flipando Que pena Que no se han puesto Ningún detalle De eso Me tiene que ser buenísimo Pero bueno Después de los diez días Aquí viene su plan Su plan es sentir La simbiosis Su plan es fusionarse Con el mayordomo Poquito a poquito ¿Por qué? Porque Regresando otra vez Al día uno Después de tener esos diez días De cita hermosos Volven al día uno Aquí viene el plan maestro Le pide A la chica Que lo ate a la silla Y le empiece a besar No Hasta que ya no Hasta que deje de ser El mismo ¿Por qué? Porque cuando deje de ser el mismo Que lo mate No sé si entendéis lo que pasa ¿Vale? Os lo explico Recordemos el poder del prota ¿Vale? El problema del prota Es que él Vuelve 24 horas atrás En el tiempo ¿Ok? El problema Es que una vez Se fusiona Él ya no existe Es el mayordomo Lo primero es que El mayordomo Los poderes no se van Los poderes no se van Así que Esto Lo que quieres ganar Es un glitch en la torre Así que una vez Se mete un bar de morreos Y alcanza el nivel 100 No Lo hace Es súper cruel Porque la mujer Ve como la persona que amaba Se ha ido de golpe Porque ha sido el mayordomo ahora Lo mata Haciendo de entender Que si alguna vez Me haces daño Te mataré No Pero como ya no es él El poder no puede funcionar Porque el poder es del prota No del mayordomo Pero recordemos que Se ha fusionado al 100% Él ya no es el prota Es el mayordomo Así que esto es un glitch En la torre Un fallo en la torre Básicamente buguea la torre Ha literalmente Roto la matrix Para salvar a su waifu Ha dejado de existir Para romper la matrix Para salvar a su waifu Lo O sea Eso me ocurre Algo más Preciosamente hermoso Que esto Y con coherencia Bien escrito Y todo Hago cuenta de todo Al ver al puto sacerdote Jodido Y dijo Ah espérate Al ver esto De los 10 días Ah espérate He escogido eso Para dejar de ser el mismo Para poder volver atrás En el tiempo Con su poder Para hacer un glitch En la matrix Porque el poder No puede interactuar Con alguien Pero a su vez ¿Por qué pasa esto? Y es que Como está en el día 1 Debería volver Antes de elegir el mundo Pero claro No puede hacerlo Porque El mayordomo Ha tomado control Entendéis Al El protón no existir Y estar en el día 1 El mayordomo Debería volver Con los De la torre Pero claro Él es Un Tío De otro mundo Por lo cual No puede hacer eso Porque él tiene que volver 24 horas de tiempo Antes de que empezase El bucle Maravilloso Un plan genial Por lo cual Se pone a hablar Con los de la torre Y mucho bla 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 Muy bonita escena Donde básicamente Le da las gracias A la torre A la diosa de la torre Y básicamente Le pide una Encontrar un bug En la torre Ayúdame Y le pide básicamente Que sea el mayordomo El que tome el control De su cuerpo Que el mayordomo Sea el que Regrese 24 horas en el tiempo ¿Por qué? Ya veremos por qué ¿Vale? Él cree que el mayordomo Va a hacer lo que tiene que hacer Y lo hace ¿Vale? Pero aparte Le pide también Una cosa extra Que ella Lo recuerde Sin eso No sería nada ¿No? Él le pide un favor extra Un poder extra Algo Le pide sencillamente Que la chica que ama Tenga recuerdos de él No le pide nada más Y entonces Vemos El inicio de la novela Antes de que empiece el bucle El mayordomo Toma control Ve a la Esta Pero él Siente Que debe ir a hablar con ella Por el 99% Ese 1% Dentro del mayordomo Ahora Es el que está Intentando decirle Que va a hablar con ella Ella recuerda al prota Cuando ve al mayordomo Le dice ¿Cómo se llama? No le dice su nombre Le llama Pelo plateado En vez de su nombre de verdad ¿No? Lo cual Hace que lo mate Ahora tiene un 96% Ahora tiene un 96% Y así cada día Hasta que llegan al 1% Donde básicamente Dice su nombre Por fin Ella también dice su nombre Y se abrazan Preciosamente La cosa es ¿No? La cosa es Ahora que Lo que queda justo aquí Es tan hermoso Precioso Que no se ni como Ni como describirlo Pero aquí hay un error Muy bestia A ver si entendéis Lo que acaba de pasar ¿Vale? Porque Ahora debería haber dos Es Si Es un poco como La trama de Gans En cierta manera Me recuerda a esto Porque El prota Tiene que haber dos protas ahora Porque técnicamente El prota actual aquí Es el mayordomo Entendéis lo que ha pasado ¿No? Elijo que ha sido un crisis En la matriz Donde volvió 24 horas antes A este mundo Para Arreglarlo Lo cual va a ocasionar Que en la línea alterna ¿No? Porque ahora hay dos líneas La línea en la cual Pasaba esto ¿No? Antes del bucle Y la línea en la cual Empezó la misión Pero claro Si ha salvado al bucle ¿Qué coño pasa? O sea ¿Me explico? No tiene que Acaba de romper la matriz ¿Qué coño pasa? Hay dos protas Porque no se me ocurre No se me ocurre otra cosa Tiene que haber dos protas ahora Para que esto funcione Aparte así Tienes una historia de amor romántica Preciosa, magnífica Y no jodes el shipeo con la bruja Todavía te llama guapa ¿Vale? Pero claro No sé qué va a pasar ahora ¿Ya se ha pasado en la victoria? ¿Cómo lo explican? ¿No? ¿Cómo se va a explicar esto Ahora mismo En la historia original? Porque claro Aparte técnicamente No solo eso ¿Vale? Porque Ella la ha matado más veces O sea Técnicamente estarán quizá En el día Cien antes del bucle Ya no va a ocasionar Todo esto empezó porque la chica Sentía que el príncipe Le había ocasionado su amor Y no tenía nada que hacer Y se mató para su amor Soy eterno Ahí no hace falta Porque así antes Se ha enamorado del prota Y el prota Ya no tiene nada que ver Con el mayordomo Porque ha rompto el viclo Gracias a ella Porque ya todo se ha solucionado La cosa es que Él Volvió Antes De que Él mismo Entrase al libro Al romper la matrix Se ha ocasionado Una distorsión temporal ¿Entendéis? O sea Aquí puede pasar dos cosas O hay dos protas O me hacen la Saitama Y espero que no Es tan sencillo como Este es el prota Que ha vivido la matrix Porque es una línea Una línea Antemporal Y ya está Él va a vivir feliz con él Mientras el prota Secundario ahora ¿No? El 2 No va a experimentar nada Pero ha salvado todo esto Está Creo que sería la opción Que yo elegiría Porque tiene la más coherencia ¿Qué va a pasar? Ni puta idea Vale Ni puta idea Que va a pasar ahora Pero joder Que buena historia Espero que no la caguen Porque aquí El problema es que ha roto El problema es que Ha hecho algo brutal O sea Ha roto la matrix Pero a su vez Es que ha dejado de existir Y a su vez Ha dejado de No es que Ha dejado de existir Vale Literalmente El prota Dejó de existir Literalmente Dejó de existir Para romper la matrix Y a su vez Volvió atrás En un tiempo El cual No es su tiempo Porque técnicamente Era otra persona Se reencarnó En un pavo Vale Glicheado Para tener el poder Para estar con su waifu La cosa es que Al hacer eso Ha vuelto atrás En el tiempo En el cual No había el problema El cual debía solucionar Sí No sé qué coño va a hacer No sé qué coño va a hacer El autor Pero yo sinceramente Yo haría eso Yo haría que viese Dos protagonistas ¿No? Que cuente Lo que ha pasado ¿No? Todo lo que ha hecho Y me quedo con esta Esta Y puede decir Ah Ya está Creo que sería la otra opción Que yo valdría más Porque sí Porque aparte sí Técnicamente Tiene que seguir subiendo A la torre ¿No? Tiene que seguir subiendo A la torre Y va a dejar la waifu sola No sé Si se fusionan ¿No? Como sería la otra opción ¿No? Que se fusionen los dos O que de alguna forma Esto cuente ¿No? Estilo No sé La constelación del bibliotecario Pues cuenta lo que ha pasado ¿No? La han visto Yo que sé No sé cómo van a hacerlo ¿No? Que todo esto funcione No son las de dos entonces ¿No? Es que no tiene sentido O sea Es que han vuelto atrás En el tiempo No puede ser Es que por mucho que lo piense No, no Por mucho que lo piense No No, no, no El problema es que Ha vuelto atrás Atrás en el tiempo Antes siquiera De que la misión empezase No puedes Hacer No No tiene sentido Aparte que revelaría su poder A todo el mundo Lo cual no No, no, no Yo creo que lo lógico Básicamente es que Eso sí Porque si se fusionan Acá son dos cosas ¿Vale? El hecho de que ¿Cómo va a explicar todo el mundo Lo que va a pasar? No Y el hecho de que ¿Qué va a hacer con la waifu? Porque él tiene que ser una torre ¿Va a venir con ella? No Me frigo O sea No, no No sé No sé Eh Pues eso es que Me he caído en un punto El cual es magnífico Pero Que se puede ir a la mierda Recorremos a Saitama Porque hostia puta Saitama es una pedaza de mierda Que vas a ver Pero bueno Así que me he caído ya Porque joder Qué puta maravilla Qué puta obra de arte En serio Da like No sé No sé Gracias.